y hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy estamos aquí en este nuevo cultivo de calabaza vean qué bonita está la tarde nubladito está empezando a hacer un poquito de frío y pues aquí andamos el día de hoy mi gente este nuevamente con este cultivo de calabaza de la variedad cueva esta plantita pues tiene seis días que se sembró y como pueden ver pues apenas apenas vienen unas aquí emergiendo las últimas todavía faltan algunas pero pues ya en su gran mayoría ya están entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que le vamos a poner el riego para que las que falten de emerger pues lo hagan porque pues la el suelo está un poquito durito entonces este aquí como podemos ver está un poco duro y vamos a ablandar esa esa capa de suelo para que las plantas que aún vienen emergiendo pueden hacerlo de buena forma aquí por ejemplo vemos esta planta pues logró alzar ahí la capa de suelo está como les vuelvo a repetir un poquito medio seco le hace falta un poquito de agua entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es ponerle su riego mis amigos aquí son 12 bordos aproximadamente como de unos 110 metros de largo y pues así hemos ido sembrando por fracciones mis amigos porque así que nos está pegando duro el tema del agua aquí en la zona hay una escasez entonces tenemos algunos otros cultivos de aquel lado pues vamos reaccionando los riegos mis amigos porque hay poca agua entonces esperemos salir bien con este ciclo de cultivo y ver cómo están las condiciones de nuestro pozo para pues hacer otras otras siembras ya esperamos que pues se nos vengan las lluvias este año de buena forma para poder seguir dándole entonces aquí vamos a andar compañeros este cultivo como ya les he mencionado en algunos otros vídeos tiene un ciclo aproximadamente de 40 días desde siembra a cosecha nosotros hacemos la siembra de manera directa y con eso nos hemos ahorrado una semana es decir andamos cosechando por ahí de los 35 33 días de que nosotros hemos sembrado estamos cosechando las condiciones del clima han estado un poco medias raras mis amigos porque hay días muy calurosos y hay días muy fríos entonces pues de cierta manera eso nos ha repercutido un poco en esta siembra hace dos días empezaba a bajar la temperatura por ahí en un vídeo anterior yo les subí que tuvimos por allá problemas con las heladas esperemos que no nos vuelvan a dar las heladas les comento un poquito que en ese cultivo si logramos sacar los resultados esperados pero siempre pues hubo una disminución entonces mis amigos pues vamos a ver cómo nos va con este nuevo ciclo les digo esta planta se sembró hace seis días ya tenemos por ahí quizá un 80 por ciento de plantas emergidas con este río que le vamos a dar el día de hoy vamos a asegurar un 90 95 por ciento y ya con eso nos vamos con eso nos arrancamos mis amigos aquí no hemos tenido problemas hasta el momento con plagas al momento de estar haciendo los bordos no vimos ningún gusano de hambre ninguna gallina ciega entonces este terreno está limpio el ciclo anterior si recuerdan ahí en los vídeos los que han estado siguiendo mi canal en esta parcela es donde teníamos la flor de cempasúchil en noviembre es la misma parcela entonces si se dan cuenta por acá tenemos restos de ese cultivo de cempasúchil y aquí nada más se trabajó el terreno se le metió en la maquinaria y ahorita estamos ya con las calabazas entonces pues yo pienso que nos va a ir bien mis amigos miren qué bonitas vienen las plantas entonces ahorita nada más le vamos a poner el riego y regresamos vean mis amigos este es nuestro cabezal de riego como les digo son 12 12 bordos ya hicimos las conexiones aquí esa es nuestra manguera llega aquí cruza para este lado y se va todo por acá mis amigos de donde tenemos el pozo aquí donde está el cultivo son aproximadamente unos 250 metros mis amigos por acá viene nuestra manguera mis amigos vean y se cruza aquí y sigue todo para allá hasta el final donde se ve ese arbolito de allá allá está nuestro pozo y aquí está nuestro pozo mis amigos esta es la manguera donde vamos a conectar la que viene del pozo para que el agua llegue hasta allá este es nuestro pozo tiene una profundidad aproximadamente de unos 22 23 metros ni se alcanza a ver el agua y un poquito y pues aquí viene la manguera esa manguera la vamos a conectar aquí para que el agua llegue hasta allá hasta nuestro cultivo de calabaza y listo mis amigos ya prendimos la bomba vámonos para allá para nuestro cultivo y así se ve nuestro cultivo mis amigos y bueno mis amigos como les comentaba que eran 12 bordos aquí estamos fraccionando el riego para que se haga mejor estamos regando primero seis surcos y después los otros seis entonces ahorita está el riego en estos seis primeros bordos y ya unos 20 minutos nada más le voy a dejar de tiempo y le pongo a los otros seis que me faltan y vean este aquí hay un día de diferencia entre la siembra los primeros seis bordos de este lado se sembraron hace seis días y los siguientes seis de este lado se sembraron hace cinco días entonces si se pueden dar cuenta todavía vemos un poquito menos de plantas porque pues llevan un día de diferencia pero pues a los dos les voy a poner el riego hoy 20 minutos de cada lado aquí ya vemos una plantita y ahí está el agua bueno mis amigos hasta aquí vamos a dejar el vídeo al día de hoy espero les haya gustado ya saben que cualquier duda o comentario que tengan me lo pueden dejar y siempre les estaré contestando a todos nos vemos en unos días con un nuevo vídeo ánimo